Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. Pepe Chimbo, nuevo asambleísta para nuestra gente, un hombre humilde, con corazón de pueblo. ¡Gracias!